¿Qué pasa con el doctor Guillermo Rochú? Y lo que ocurrió la semana pasada es una nueva modalidad de agresión y asalto, es decir, el asalto y la ocupación policial de la redacción de un medio de comunicación independiente. ¿Cómo lo valoras desde el Observatorio de Medios? Desde el Observatorio de Medios nosotros veníamos desde hace rato monitoreando el comportamiento del gobierno en relación a los medios de comunicación. Y lo que habíamos comprobado durante las últimas dos semanas es que iba incrementándose la agresión contra los medios de comunicación. Cuando se dio lo de las organizaciones no gubernamentales, lo que nosotros notamos desde el punto de vista del comportamiento del gobierno, lo que informaban los medios es que había traspasado límites que el gobierno, nosotros creíamos que no iba a transgredir en ningún momento. Para todo el país fue una sorpresa desagradable lo que ocurrió la noche del viernes en Confidencial, en esta noche y en esta semana. Pero todavía más el hecho de que la Policía Nacional, que está ocupando las instalaciones, hayan dicho que fueras a la Policía Nacional y en vez de darte una explicación lo que se provoca es una agresión. Lo que para nosotros marca es una nueva forma de conducta que veremos nosotros qué tipo de respuesta va a haber. Porque si nosotros vinculamos los últimos hechos, nos vamos a dar cuenta que menos de 48 horas después que la empresa privada dio a conocer su documento, se produjeron dos hechos. Y estando presente también lo que ocurrió con MICAD, que sabíamos nosotros que, dada la unanimidad que tuvo tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara del Senado, el presidente Trump inevitablemente iba a tener que firmarla. Entonces, en un primer momento yo lo que veo es que hay una respuesta del presidente al sector empresarial. Y una respuesta a quienes estaban pidiendo marchar, es decir, ir a una marcha que tentativamente querían hacerla el 20 de diciembre. Luego, te encuentras vos que la agresión contra las ONG, la cancelación de sus personerías jurídicas, si vos ves cuáles son las organizaciones a las cuales se les canceló, son todas aquellas que han mantenido una actitud crítica contra el gobierno. Lo que en términos de comunicación o en términos de libertad de expresión y libertad de información es que el disentimiento, el gobierno llevó a un nivel cero. Déjame detenerte en ese tema del ataque a las ONG. Vos sos secretario de la Junta Directiva del Centro de Investigación de la Comunicación. En ese caso, a cinco y a otras ocho ONG se les va a hacer senado de su personería jurídica de manera arbitraria, de manera completamente ilegal. Pero al menos hay algo en lo que alguien se hace responsable de haber ejecutado ese hecho. En este caso, la Asamblea Nacional en colusión con el Ministerio de Gobernación. Y después hay una resolución del Ministerio de Gobernación que también ilegalmente ordena que le confisquen a todas las organizaciones no gubernamentales sus propiedades o cualquier patrimonio que tengan en 72 horas para que pase el poder del Estado. En el caso del asalto a la empresa promedia, a Invermedia, productora de dos medios de comunicación independientes y la empresa cabal, nadie se hace responsable. Es decir, no hay alguien que diga yo ordené eso por este motivo. ¿Se puede atribuir acaso ese ataque al ataque, al cercenamiento de la personería jurídica de cinco? Mira, voy a comenzar por el principio. A mí me citó el doctor Gustavo Siria como secretario de la Junta Directiva de cinco. Yo comparecí la tarde del miércoles que él me invitó. Le llevaba la documentación que me pedía, que era donde todo estaba en orden. Y actué con demasiada buena fe. La primera buena fe es que le presenté la documentación y la aceptó porque, como estaba pidiendo los libros contables, y dado que no estaba en estado de vacaciones, el contador de cinco, yo le dije que me diera una prórroga para el día siguiente en la mañana y me dijo que sí. Le entregué la documentación, no me la aceptó. Después me hizo firmar un acta, un acta donde yo le objeté algo ahí, la eliminó, pero no me dio copia, tampoco. Y hay una disonancia y un hiato, una separación del tiempo entre el momento en que él me pide para entregar la documentación y ya la Asamblea Nacional está actuando en convivencia con el Ministerio de Gobernación sin haberte dejado o dejándonos a nosotros en la más absoluta defensión. Es decir, yo esperaba que Siria actuara en correspondencia con lo que me manifestó en la reunión que sostuve esa tarde. Para mí fue una sorpresa de lo más desagradable, porque aparte de la amistad que nos une, él es chontaleño, yo creía en su seriedad como funcionario público. Es decir, si nosotros asistimos y te da, muchos se han lamentado el escaso tiempo que te dio, a mí me llevó la citatoria en la mañana y que tenía que ir en la tarde, yo voy a llegar, dije yo. Y esa misma noche se produjo el allanamiento de las oficinas de algunas ONG, entre ellas el CENID, la Fundación Popolna, el Instituto de Liderazgo de la Segovia y la Fundación del Río, pero no se allanaron las oficinas de cinco. Y no estoy diciendo con esto que la debieron haber allanado, pero por algún motivo no allanaron las oficinas de cinco y llegaron, por el contrario, a asaltar a las empresas promedia, invermedia y cabal. Pero fíjate que es importante recordar la memoria histórica. Cuando se produjeron las acusaciones contra cinco en 2008, hubo una ocupación, pero fíjate vos que en esa ocupación y en ese caso estando cinco en las instalaciones de promedia, respetaron a confidencial a esta noche y esta semana, porque las oficinas de cinco están completamente separadas. Y respetaron la distinción entre una organización no gubernamental que tiene sus proyectos y por el otro lado estas empresas, sociedades anónimas, productores de medios de comunicación. Y en este caso era mucho mejor la actuación que pudieron tener, que al final no se dio, porque ya cinco desde hace tiempo no funcionan esas instalaciones. Y entonces yo creo que si no se produjo, la ocupación de cinco fue precisamente para hacer creerle a la gente que lo que se llevaron era que tenía que ver con cinco. Pero a mí me llamó la atención una intervención que hubo en el canal 4 de parte de un llamado superreportero, en donde ya hablaba de todo esto. Es decir, esta fue como una crónica de una muerte anunciada. De tal manera que aquí lo que ha habido es una actuación deliberada y encaminada a lograr, entre otras cosas, algo que ya no lo van a poder conseguir, que era metiéndonos otras instalaciones, impidiendo que tengan acceso. Ellos creían que eso iba a sacar del aire los programas esta noche, esta semana, y que además iba a dejar de funcionar confidencial. Lo cual, dado el comportamiento que ha tenido vos durante este tiempo y la actitud que ha asumido la prensa independiente en el sentido que dice que ya no están dispuestos ni siquiera a autocensurarse, asumiendo todos los riesgos, entonces, aquí lo que hay es, ¿verdad?, una actuación, y reitero, deliberada, a pesar de que están conscientes de que no van a impedir que la prensa, ajena a sus intereses, va a seguir funcionando, cuestionando y asumiendo lo que le corresponde. A mí me preguntaron esta tarde los periodistas en relación a este, ¿hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar hasta donde ellos quieran, con el uso de la fuerza y el terror. Es decir, pueden llegar a fabricar casos jurídicos, criminales, en contra de cualquier periodista, no solo de mi persona. Pueden llegar también a atentar contra el derecho a la vida y la integridad física de cualquier periodista, como ya ha ocurrido antes. Es decir, estamos pasando posiblemente por uno de los momentos de mayor gravedad de la historia del periodismo en esta relación anómala completamente, con un poder que no es que se confronta con el disentimiento, sino que quiere aplastar, que quiere cerrar, que quiere terminar con la prensa. Y ese es uno de los errores que, de manera reiterada, ha cometido, y en este caso hablo del sandinismo en términos generales y en términos históricos. Uno de los errores más graves es pretender que va a haber uniformidad de pensamiento. Eso es imposible. Yo creía que habían ya lecciones aprendidas y hoy vuelven a tratar de eliminar toda manifestación contraria a la forma como conducen la gestión pública. Vamos al recurso de amparo que se presentó hoy y que ya está radicado en la Sala Civil 1 y 2 del Tribunal de Apelaciones. Yo mencioné una lista de 14 artículos de la Constitución que están siendo violados por este acto, principalmente lo relacionado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la violación de domicilio. Pregunto, ¿el ciudadano común está consciente de que esta ocupación de un medio de comunicación también conlleva un acto de violación de sus propios derechos? Claro. Sobre todo porque los medios en estos últimos ya, y fíjate bien, estamos hoy a 17. Ya serían ocho meses. Están conscientes porque los medios de alguna manera los han empoderado. Y es tan claro que los medios de comunicación son quienes han asumido a lo largo de todos estos meses la defensa de las libertades públicas y las libertades ciudadanas. Y los ciudadanos han empoderado a los medios al proveerlos de cantidad de información, imágenes, opiniones, que sin ellos, yo lo he dicho muchas veces, no habría sido posible jamás hacer muchas de las investigaciones, trabajos y reportajes que ha hecho la prensa en estos meses. Y aquí lo que tenemos que plantearnos en última instancia es lo siguiente. Hay quienes me dijeron que este tipo de recursos eran recursos que estaban de más porque sabíamos cómo actuaba el poder, que era un poder omnímodo, que no atendía a los principios de legalidad, que violaba la Constitución. Y yo les dije, no, yo creo que es importante que se introduzca un recurso de esta naturaleza porque está a prueba no solo la Corte de Apelaciones, está a prueba todo el Poder Judicial y veremos cómo actúan. Pero además, Carlos, la pregunta que yo me hago y creo que la que se hace a la ciudadanía es finalmente a quién escuche el presidente. Si las organizaciones internacionales, fíjate, hubo manifestaciones inmediatas desde Naciones Unidas, del Alto Comisionado, de la Unión Europea, de gobiernos latinoamericanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tanto del COSEP, que era su aliado estratégico, y de estas organizaciones y de defensores de los derechos humanos. Bueno, y hasta ahora no ha habido la conferencia episcopal y no ha habido la más mínima respuesta, la pregunta que nos hacemos a quién finalmente va a escuchar el presidente. Porque siempre se le ha dicho que cualquier atentado contra, o por muy mínimo que sea, y en este caso son extremos, contra la libertad de expresión, tiene consecuencias enormes. Hoy, por ejemplo, ya el país de España, en un editorial, hizo un condensado y una crítica dura al gobierno de este país. Y en la prensa estadounidense también ha tenido repercusiones, y en la prensa latinoamericana. No sé a qué apuesta el presidente, porque esto lo que está ocurriendo es que cada vez más en el ámbito internacional se está, ¿verdad?, aislando. Pero vos estás reflexionando sobre que si el presidente escucha o no. Aquí estamos hablando si los magistrados de la Corte Suprema pueden o no fallar de acuerdo a derecho. Cuando este recurso dice que hay una violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al derecho a la propiedad, ¿van a reconocer eso o acaso le van a dar la razón a la Policía Nacional de que la policía puede asaltar un domicilio, un medio de comunicación y mantenerlo ocupado? Bueno, es que recordemos que si hay una cosa que está clara en la ciudadanía es que a este régimen de presidencialismo fuerte que existe en Nicaragua hay una supeditación de los poderes del Estado. Yo por eso antes te había dicho, no está a prueba únicamente la Corte de Apelaciones, está a prueba el Poder Judicial en su conjunto, porque estas son violaciones claras. Y yo creo que todo el mundo está claro de que, por ejemplo, cuando vos invocas aquí el artículo 46, cuando vos invocas el artículo 45, el artículo 26 de la Constitución Política, el 66, el 67, el 68, el 50, aquí lo que vos estás diciendo es, miren, voy a radiografiar todo, para que quede claro, todo el conjunto de violaciones a la Carta Suprema del país que se produjeron a través de estos actos. La gente está clara. Y entonces, ¿qué es lo mínimo que se espera? No sólo que, como se solicita aquí en este amparo, no sólo que se acepte como se hizo, sino que se suspende el acto. Es decir, si va a actuar en correspondencia con derecho, porque aquí queda claro, lo que va a tener que hacer quienes, tanto el Tribunal de Apelaciones, el primero y el segundo, ¿verdad?, de los Tribunales de Apelaciones de Managua, lo que van a hacer, Carlos, es aceptar y suspender el acto. Es decir, llamarte y decir, tomen posesión de esto. Eso es lo que la gente duda, ¿me expliqué? ¿Puede, Guillermo, la autoridad fabricar un caso a posteriori, como le hicieron a Milton Arcea? ¿Te acuerdas la destrucción del hotel de Milton Arcea? Primero entró Atila y derribaron el hotel, así como Atila entró a la oficina de Confidencial y esta semana, y después salió una resolución de la Procuraduría diciendo que lo habían expropiado, que lo habían expropiado en una fecha anterior. ¿Puede fabricar ahora un caso criminal o de cualquier otro tipo para justificar lo que ya hicieron, que no tiene ninguna justificación? Es que sería inaudito. Fíjate que precisamente cuando aquí se invoca, ¿verdad?, que el artículo 44, que ya no puede haber conflicación de bienes, cuando se tomó en consideración esto fue precisamente que los constituyentes, porque esto fue en la Constitución y en la reforma posterior, lo que tuvieron presente es que no se podían dar hechos similares a los que habían ocurrido el pasado, porque el somocismo a través de la historia lo que hacía era de comisar aquellos instrumentos y los aparatos de difusión de masa. Entonces, aquí lo que dijeron es, miren, evitemos que haya confiscaciones. Yo creo que sería un acto demasiado riesgoso que a posteriori apareciera una declaración de utilidad pública, de utilidad pública, pero ¿de qué? Es que no cabe, Carlos. Utilidad pública, ¿de qué? De tu propiedad, de los medios. O una acusación criminal como la que hace ya más de 10 años se inventó de supuesto lavado de dinero o cualquier otra cosa. Ah, no, pero es que ya eso te haría traído los cabellos. Una última cosa, ¿qué pasa cuando la justicia falla de acuerdo a derecho y la autoridad, en este caso armada, militar, se resiste? En el caso de don Alec Mané hay un juez, una jueza, que declara que el delito que le atribuyen del supuesto escándalo público no cabe. Y dice, orden de libertad y la policía no cumple. Es que no es la policía en este caso, el sistema penitenciario, ¿ya? Eso hay que aclarárselo a la gente porque creen que es la policía. No, aquí hay una separación y es el sistema penitenciario, en este caso el jefe, el sistema penitenciario, el que debe acatarlo. Pero que mirá qué ocurre. ¿A quién exhiben finalmente? Porque si yo soy un aliado estratégico, en este caso, desde un poder del Estado, con el gobierno central, con el Ejecutivo, y yo doy una orden y después viene el otro y no la acepta, ¿cómo quedo frente a la ciudadanía yo como juez? ¿Quién es el responsable del sistema penitenciario? La ministra de Gobernación. Claro, es la superior. Pero, viste, no es el Poder Judicial. Y en este caso es el Poder Judicial el que dio la orden y le dice a Gobernación, a mí no me importa lo que vos digas. El caso de don Alex ha sido un caso que la ciudadanía tiene muy presente y que toma como modelo de la actuación de ciertos funcionarios que el gobierno lo único que hace es exhibirlo frente a la opinión pública. Gracias, Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Esperamos que estos dos recursos de amparo, que ya están radicados en la sala civil del Tribunal de Apelaciones, tengan su curso y que las autoridades judiciales y la Corte Suprema de Justicia... ¡Gracias! 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 Gracias.